Hola mis niños, ¿cómo están? Esta es la profe Inés, recordando la primavera. La profe Marcela les habló sobre la primavera. Ahora yo aprovecho la primavera, que hay animales, flores, árboles, y les voy a hacer un conteo de las flores. ¿Me ayuden a contar? Sí, vamos, listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco flores. Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántas flores encontramos? ¡Diez flores! Ese es el número que nosotros aprendimos a contar, del uno al diez. ¿Recordaron los números? Muy bien mi niño. Nos vemos en el próximo video. Adiós.